¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Bienvenidos amigos de ustedes por acompañarnos todos los días desde la mañanita en sus casas. Muy buen día, señoras. Y hoy arrancamos el programa con algo que sé que le interesará mucho. ¿Quién no quiere verse algunos años más joven? Creo que todos nos queremos ver un poquito más jóvenes. Por eso le propongo algo. Tome en este instante lápiz y papel porque ahora le traemos el mejor plan para una eterna juventud. Lo han buscado siempre durante la historia. Y para eso hoy nos acompaña nuestra buena amiga Vivian Geller, nutricionista. ¡Hola Vivian! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? El plan de la eterna juventud. Imagínate tú. ¿Cómo te va? ¿Quién no quiere escucharlo? Qué bienvenida. Además, yo estoy seguro que esto ha sido una búsqueda eterna en toda la historia de la humanidad. Así es. La fuente de la eterna juventud, la piedra caaba. Todo el mundo trata de no envejecer, de no morir. Así es. Sobre todo hay más prevención, ¿no? Vivimos buscando más prevención hoy en día. De eso se trata. Hay una encuesta que nuestras amigas han contestado en la calle que nos dice en qué parte de su cuerpo cree que se nota más el paso de los años. Veamos este video. ¡Adelante! Las patas de gallo las tengo muy marcadas. Siento que las mejillas se me caen. Tengo demasiadas manchas en el rostro. Tengo los párpados tan caídos que me es difícil maquillarme. Las líneas de mi frente se marcan cada día más. Siento que la papada se me está poniendo flácida. Siento que mi piel está seca y sin brillo. Me miro al espejo y siento que los brazos los tengo descolgados. Me paso la mano por el cabello y lo siento muy delgado. Cada día tengo las manos más arrugadas. Siento que las sueñas se me rompen. Siento que la barriga me cuelga. Siento que el escote se me arruga. Señora, todo lo que ustedes han dicho es real. Ahí es donde uno comienza a sentir que efectivamente los años van pasando. Así es. Es cuando uno se ve al espejo, es cuando de repente se quedan algunos pelitos en el peine o es cuando nos da flojera levantarnos y son cosas que van pasando. Amigos, tenemos una demostración con respecto a nuestra piel que es probablemente una de las respuestas que nuestras señoras nos han dicho. Las patitas de gallo, que siente que se cae un poquito la papada y eso se debe a que los factores o lo que se ve más en nosotros son lo que está en contacto con el exterior, la piel. Así es. Acá tenemos algunas arruguitas normales. Cuéntanos qué sustancias son las que nos ayudan a cubrir, por ejemplo, a cerrar estas arruguitas o a que no se formen con facilidad. Hacer un efecto de relleno, ¿no? Un efecto que parezca de relleno. El colágeno, ¿no, Tomás? El colágeno. Es una sustancia maravillosa. Ajá. El retinol, que es la forma animal de la vitamina A, también es otra gran ayuda, ¿no? Y la idea es que se pueda hacer esto. Así es. Rellenar un poquito. Ese es un poco el efecto, ¿no?, que se busca a través del consumo de alimentos que sean fuentes de... Ahora, no es que en realidad esto se está haciendo. Lo que estamos evitando de repente es que se formen tempranamente estas líneas de expresión. Vamos a ver si lo posamos así. Por eso es importante enseñarle a la gente que desde chicos enseñen en casa a sus hijos alimentarse sanamente y correctamente para evitar a futuro un temprano envejecimiento de la piel. Eso es lo que pasa. El envejecimiento precoz es lo que hace que algunos de más jóvenes se noten más las arrugas. En este caso estamos colocando algo que podríamos comer. Así es. Porque todos esos nutrientes vienen de los productos que comemos. Qué mejor que a través de los alimentos y no recurrir también tanto a suplementos vitamínicos que lo contengan. Para no cargar tanto el hígado, ¿no?, que es el responsable de metabolizar todo este tipo de fármacos. La idea es consumirlos de la manera más natural posible y qué mejor que a través de los alimentos. Perfecto. Por eso tenemos ahora ocho superalimentos para una eterna juventud. ¡Qué maravilla! Gracias, Vivian. Por favor, acompáñame por acá. Y vamos a ver. Bueno, en principio, tenemos un primer alimento para envejecer más lento. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Envejecer más lento. Acá tenemos berries, arándanos. Arándanos, moras, frambuesas. Ahí en este caso están los cranberries, que son los arándanos deshidratados. Una maravilla, ¿no? Son muy dotados de antocianinas, que es un antioxidante maravilloso. Podemos comerlo en una ensalada de frutas, inclusive la forma deshidratada de los cranberries en las ensaladas de verduras. Combinados le dan un toque de dulzor delicioso. Y así estamos matando a los pájaros de un tiro. O como un snack, ¿no? También mandarlo en la lonchera a los niños. Qué mejor que eso. El sabor es muy parecido al de las pasas. Riquísimo. Buenas asasos. Perfecto. Segundo alimento para una eterna juventud. Y acá tenemos una mezcla de grano con garbanzo. El garbanzo es una menestra, ¿no? Es una menestra, es una leguminosa. Tiene una buena fuente de proteína de origen vegetal. Por ende, siempre recomendamos consumirla con un cereal. Y qué mejor si es acompañada con alguna fuente de vitamina C. La sarsita criolla al costado con bastante limoncito. Tomar una limonada, una mandarina de postre para fortalecer mucho más su proteína. Acá tenemos quinoa negra mezclada con garbanzo. No consumimos tanto el garbanzo como lo hacen en Asia, en Arabia, por ejemplo. Sí, que hacen crema de garbanzo. Crema de garbanzo. Incluso eso lo utilizan en lugar de la mantequilla con las tostadas y el pan. Muy utilizada para piqueos con tostaditas, el famoso hummus. Hummus. Una maravilla, señora. Ajo, aceite de oliva y puré de garbanzo. Nada más. Otro. O tercer alimento para la eterna juventud. Ajá. Y en ese pedazo de pescado. El salmón, ¿no? Que es una maravilla. Es una maravilla en proteínas. Es una maravilla en omega 3. Mucha gente le tiene un poco de recelo por lo que es un pescado con alto contenido de grasa. Pero es grasa maravillosa que debemos incluirlas en el día a día. Sobre todo aquella persona que pueda tener colesterol elevado en sangre o triglicéridos elevados en sangre. A pesar de ser uno de los pescados más grasosos de la tierra. Así es. Esa grasa que tiene este pescado es fabulosa. Es una maravilla. No sube el colesterol. Al contrario, no combate. Así es. ¡Perfecto! Una maravilla. Cuarto alimento y sería acá. Uy. Aceite de oliva y palta. Y estamos hablando de aceites de origen vegetal. Vegetal. Pero que tienen una gran cantidad. Incluso sachainchi podríamos poner acá, ¿no es cierto? Claro que sí. Aceite de ajonjolí también. Aceite de ajonjolí. Una maravilla. Todos los aceites de origen vegetal son muy buena fuente de omega 6. En el caso del aceite de oliva es una muy buena grasa monoinsaturada que es la encargada de llevarse los niveles elevados de colesterol. Los arrastra. Los arrastra. Acá hemos hablado a veces que la palta a algunas personas les puede caer bien. La medida para comer una palta en este caso podría ser perfectamente esta mitad, ¿no es cierto? En este caso sí, porque es una palta pequeña. Y si retiramos cáscara y pepa, lo que queda de pulpa en realidad es una cantidad muy apropiada para una porción. Si es una palta más grande, un cuarto de palta es perfecta. Perfecto. Muy bien. Señora, está tomando nota. Eso esperamos. Vamos a ver. Quinto alimento para una eterna juventud. Ajá. La calabaza. O sea, esto no consumimos mucho, pero un locro con queso fresco, esto es lo que me están imaginando. Y calabaza, sí. O sea, la calabaza es un poco más costosa, no está muy biodisponible todo el año, pero es un manjar, es muy parecido al zapallo loche también. Ajá. Se pueden rellenar pasta con esto, es una delicia en la culinaria. Y como ven, el color Tomás es puro naranja, rico en beta caroteno, que es la forma vegetal de la vitamina A. Que es lo que habíamos visto en nuestra piel, ¿no? Ahí la hemos visto con el caso del retinol, que es la forma animal de la vitamina A. La vitamina A es la que está ligada íntimamente con el mantenimiento de la piel y de los epitelios. Es una maravilla. Perfecto. Entonces, para un enlentecimiento del envejecimiento, tomar en cuenta que la vitamina A, los beta carotenos y asociados al retinol pueden mejorar nuestras arrugas en la cara. Sexto alimento para la eterna juventud, yo soy tomatero. No hay nada que hacer. No hay más rico que abrir la refrigeradora, lavar bien y morder un tomate delicioso. Mis hijos se burlan de mí, pero el tomate es una maravilla, es una deliciosa fuente de licopeno. El licopeno lo que le da es el responsable de ese color rojo tan maravilloso que tiene, tan provocativo también, y es un antioxidante maravilloso. Vivian, he escuchado alguna vez que el tomate es una de esas pocas verduras que funciona muy bien cuando está cocida. Claro, perfectamente. Porque como uno no la zancocha, no la sumerge en agua, sino que se saltea, no es que va a perder su vitamina C. Es cocción de corta duración. Lo podemos comer crudo o cocido. Y además uno puede guardar una salsa y la puedes tener perfectamente en el refrigerador. Qué mejor que la salsa de tomate para la pasta, ¿no? Perfecto. Uy, ay, qué rico. Está dando hambre. Séptimo alimento para la eterna juventud. Y acá tenemos nuevamente, y no nos cansamos de decirlo, estos granos que pueden... No, no son granos, perdón. Son oleaginosas. Son oleaginosas. De todas estas, ¿se puede hacer aceite? Se puede hacer aceite, por supuesto. Pero es aceite vegetal de primera categoría, una maravilla, riquísimos en omega 6 nuevamente. Todos tienen vitamina E, que son un antioxidante maravilloso. Y protector de las mucosas. Así como hay piel por fuera, hay una piel que nos cubre por dentro, que es esta piel. La vitamina E, ideal para proteger y regenerar. En el caso de las oleaginosas, te dotan de energía también, comiendo muy pocas. Hay que tener cuidado, porque por su contenido de grasa, también tiene un contenido calórico elevado. Para personas que quieren hacer dietas hipocalóricas para bajar de peso, no abusar de las cantidades. Pero siempre un puñadito, de las que son más grandes, si podemos cuantificarlas, unas 4 a 5 nueces, perfecto. Increíble. Nueces, pistachos, tenemos ahí. A ver, por último, séptimo alimento para la eterna juventud. No solo eso, sino que mejora la capacidad del cerebro. ¡Chocolate negro y cacao! ¡Pura serotonina! ¡Octavo! Pura serotonina. ¿Serotonina? ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor cerebral. Así es, que da mucho placer. Y qué mejor, el chocolate negro, que es más bajo en contenido de azúcares. Aprovechémoslo en pequeñas porciones. Nadie dice que se coman una tableta como la que tenemos ahí, de ese tamaño completita. Pero aprendamos a fraccionar o a compartirla con alguien. Y acá vemos el cacao puro. ¿Esto hay alguna forma de comerlo? Puro tal cual, no. No. El cacao siempre se procesa. Lo que sí he escuchado, por ejemplo, es que esto se raya en una carapulcra y le da un sabor muy especial. Ojo, es un consejito de mi tía. Muchísimas gracias, Vivian. Y con ustedes, amigos, seguimos aprendiendo más aquí en Doctor TV. Muchísimas gracias. Gracias.